Es el mapa más apasionado, es el mapa de Achen ¡Achen! ¿Quieren Achen? Vamos a hablar con las viejas sin chingas en la verdad Ahora es gan que el piel blanca, a la verga wey Si te viera tu novia, ya se cabrón, ya se GamerApps Imagínate si me viera, de hecho mi vieja está acá en el cuarto al lado wey Seguramente me estoy viendo todas mis mamás que digo Pero saben por qué lado, porque me perdonan wey Me siguen otras mamás y me perdonan que digan Tengo la chica verga wey Chica perfecta iba a decir y me llegó a las vergas por un lado Este mapa está bien complicado, tiene su chiste, si puedes armar chidas skills, pero ocupas No ocupas de equiparte la chida porque te pones muy tryhard Ok, nada por acá, nada por acá Mierda, no llegó nada, nada Mierda, ¡Corre Ganky! ¡Corre! ¡Quítate gorda! ¡A la verga! ¡Corre Ganky! ¡Qué gato madre wey! ¡No mames! Aquí vamos a agarrar un ángulo muy bueno para si le se suma por esa ventana ¡A huevo! ¡A huevísimo que sí wey! No, no ve nada ¡Ah! Está bien OP la última SMG Dentro no la he visto wey, sí está buena Wey, la voy a calar a la verga wey Si con la tipo 100 me emociona, me pongo bien pinche loco Ahora imagínate con esa madre Aquí no van a ganar, no van a matar todos a la verga Así que vamos a cambiar la jugada para acá ¡Corre Ganky! Ok Fecho tierra ¡Deutschland! ¡Gefolden! ¡Nochten Sie eine, eine Bier! ¡Ich möchte trinken eine Bier, bitte! ¡Uda ich bin... ¡Mein Name ist Ganky! ¡Uda ich bin... ¡Zweiunddreizig Jahre alt! Si wey, es alemán Es un pedo con la, con la enredadera de juego wey Es tan wey Se siguen todavía la partida, pero ya no hemos conseguido ¡Escuchale Ganky! ¡Escuchale Ganky! Ya va uno ¡A la verga! ¡De nada! ¡Troli a la verga! Agarramos aquí a mi carne por acá Se cargamos a la verga ¡No me... ¡Ay me sacó un pedo ese gato wey! ¡No! ¡No! ¡Vergas wey! Ah bueno, sacamos el... 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 No es que no mate nada wey ¿Es en serio? Que no mate nada Venga, yo pensé que era chevere wey Pensé que era chevere ganky Pensé que era chevere, papá Mato 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 Ok Estos wey están bien traigas o que pedo wey Muato por acá Muato por acá Parillo Parillo No, cambiela, cambiela, cambiela Muato, sacamos el UAB Vámonos Esa es una caja de mi, pero tuve que no me llegue por acá atrás Cambiela Cambiela Ahí está Más mortar Venga, venga Venga sin mal diablo, vámonos A eso, a eso Hay que sacar los pinches de los... Los parachutes wey Chinga su madre, vamos a caer los parachutes de la perga No, granada, no, mergas Casi muero wey Soy un pedo con las granadas señores Pero un santo pedo con las granadas wey En asistencia Un par de kills más y sacamos ya la... Los parachutes... Los parachutes Como cuando vas a Acapulco wey Y te... Y te subes el parachute Como dice tu tía la... La que dice que es la guerrilla wey En realidad es la tía que te son saca A que hagas mamadas La tía que te dice Súbete el parachute, mijo Pues andale, ahorita es un parachute Jajaja ¿A poco no tenemos una tía wey? La guerrera que te acompaña tío A la playa de tu familia wey Y dice... Uy mijito Subas el parachute Y te... Tía no mames... Es parashute Es parashute Dale... Dale un follow al canal si tiene una tía que se llame... Que... Que le guste hacer uso del parachute wey Jajaja La tía que te... Que te compra tu playera wey De que fue a Acapulco Pero nomas trae una playerita de esos de... De que... De una pinche playerita wey ¿Tampoco no? ¡O me equivoco! ¡O estoy echando mentiras! Haz wey Soy ya un kill de los parachutes Los parachutes No hay nada wey No mames... ¿Dónde están cabrón? ¿Ya he cambiado de respawn? Aquí está un pendejo campeano a los wey Tengo un wey a kill luego luego, pero siento que me va a matar ese vato Si le hago el challenge wey Si le hago el challenge... Ahí va, ahí va, ahí Me acompaño Ah, güey, la rola, güey, la rola de mi canal, cabrón Qué nostalgia pura me está dando con eso, güey Nostalgia pura Con esa rolita del canal Fue con la rola cuando comencemos el canal, güey La de... Qué bonita rola, güey No quiero morir, güey No quiero morir, tío Yo voy hasta mero atrás, güey Dale, perros Parachutesco, güey Vámonos Los parachutes, güey Vámonos Vamos con una pinche crisis para narrarnos, güey Otro más Tenemos 15 clics sin morir, güey No hay que buscarla todavía en el mundo Pero como quiera llevamos ya una buena sesión de clics, güey ¿Dónde están, cabrón? Ahí está, ya Verga, Vinci 25 a 2 No mames, qué buena partida, cabrón 25 a 2, güey No mames Jamás me di cuenta que voy nada más dos putas veces, güey Let's go, señores Ya le puse recordando bien los tiempos del canal Claro, me ha gustado mucho más Fields Inside The Fields Bro The Fields Bro With Spectrum Banda 25 a 2 Qué buena partida, neta Está muy, cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!